El presidente de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado, Salomón Reyes Rosales, expuso que la próxima semana se reunirán con autoridades educativas en la Ciudad de México para que den el visto bueno a las leyes secundarias que se elaboran en el Congreso local a fin de cumplir con la reforma educativa. Estamos muy avanzados porque estamos armonizando ya el trabajo. Esperamos que en la próxima semana nos reciban en la Ciudad de México para que nos revisen nuestro trabajo y pues si todo resulta de la mejor manera para que nos den el palomazo y esperar el momento subir la pleno. En este sentido manifestó que prácticamente está concluido el borrador mediante el cual se dará entrada a las nuevas normas que deberán ser aprobadas en el seno del Congreso local. El tema de la armonización para las sanciones, eso es lo que en su momento estamos ahí pero eso lo vamos a verificar con el tema de la federación. El diputado de Extracción Priista no descartó que una vez que suban al pleno dichas propuestas auxilien de las fuerzas policíacas para evitar sea boicoteada la sesión en la que se tenga que someter a discusión y recordó que tienen hasta el 11 de marzo para tener listas las normas secundarias. Pues yo esperemos que sí porque yo creo que todo esto tiene que ser un proceso y hay que esperar el momento que nos toque a nosotros hacer nuestra presentación. Lo que pasa es que mira, todo esto se viene trabajando desde hace nueve años para una nueva ley de educación y se está armonizando el trabajo en la nueva ley incluyendo la ley secundarias. Pues esperemos, bueno el plazo está hasta el 11 de marzo pero si lo tenemos antes, pues antes. Reportó para Noticiero Nuestra Visión América, Juárez Navarro.